Máquina, Máquina, Máquina Máquina, Máquina, Máquina Máquina, Máquina Dime que es bien ¡Ay, qué presión! Tú me das en el pecho Si te me pego yo te aprovecho Rompe la casa, la cama y el techo Súbete arriba y dale a 200 1,300, no mejor a 400 Quédate aquí mismo que ayer que te siento Métela en presión al movimiento Y nunca lo frene después me arrepiento Ando buscando una yale Que quiera Máquina Ella anda buscando un maleante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!